Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que es la tierra como en el cielo. Vámonos hoy, no hay jornal de cada día, bendiga nuestra cogercia, como también nosotros pretendemos a los que nos ofenden. Sonos de pieza y manifestación, y díganos de paz. Amén. 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 ¿Lo quieren versión reducida? Si lo quieren versión reducida Pero si corra ¿Lo quieren? ¿Lo quiero? ¿No? No, no, no ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!